qué tal gente como estáis bienvenidos al canal bienvenido a otro nuevo juego de terror cold house la casa helada la casa casa fría vale está subtitulado en español se oye fuerte de cojones está subtitulado en español creo que sólo está el primer capítulo vale y nada vamos a empezar y a ver qué es lo que nos traen próximamente cooperativo también cooperativo es un poco raro en este juego no la ambientación es brutal vale no podemos mover nada por este momento se despista y accidente cojonesudo casa fría así sin más vale parece que no le ha pasado nada al hombre iba solo vale estamos en game vale quiero decir que lo estamos jugando lo estoy jugando con el mando así es que vamos a ver un poco las configuraciones que tiene ajustes configuraciones gráficas yo lo tengo 60 fps en 1080 y en medio todo en medio vale para que no no tenga problemas con mi ordenador qué más de configuración tenemos por aquí el sonido y hasta lo que pasa que cuando le doy esto tendrán que arreglar lo imagino que esto será como una demo o algo así entonces tendrán que ir arreglando cositas porque la cada vez que le subo la sensibilidad luego se baja otra vez cuando te sale lo único que se queda son los gráficos eso sí lo puesto en medio y en 60 fps y se ha quedado ahí así que por ese por esa parte no hay problema ninguno y nada vamos a ver cómo vale ha caído de arriba no se ha pegado un buen hostiazo vale nos llevamos esto tenemos estamina me da a mí que vamos a tener que correr bastante cuando nos ponen estamina y también tenemos nivel de frío no para que no pasemos mucho vale menú sencillo vale bote de una pequeña cantidad de gasolina con una pequeña cantidad de gasolina explorar la lámpara de cabeza linterna que se lleva en la cabeza vale cojo a los dos tirar poner inventario con el tabulador vale y poco más enciende la linterna si ah mira nos vemos la las piernas puta madre vale a ver se acabará la linterna en el maletero no teníamos nada más ¿no? no vámonos la linterna parece que no tiene indicador así que yo creo que la linterna es eterna de momento brutal la ambientación ¿eh? y el sonido el sonido alucinante tú ya es como se oye ¿no? brutal tú brutal se oye de cojones es que cada movimiento que hacemos es una pisada en el hielo en la nieve y se oye perfectamente ¿eh? ¿qué es esto? vale eso es la nieve que vamos que ahí en el trozo ese de piedra no hay nieve ¿no? parecía como una no pero es igual que eso la nieve que se ha desheleado y vale seguimos pa'lante brutal la música brutal la música tú la música brutal hostia vale parece que tenemos dos caminos ¿qué hago? ¿me voy para acá? vamos a probar por la izquierda vale por la izquierda estamos llegando por aquí vamos a seguir por la izquierda a ver lo que pasa subimos por la montaña subimos por la montaña vale vamos por aquí eh estoy viendo algo ahí arriba casa 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 vale aquí hay una casa hola ¿hay alguien? si no necesitas calentarte vale aquí tenemos puzzle 0x0x0x0 igual a 1 vale no puedo primero necesitas calentarte ah que no puedo entrar aquí calentarte ¿y cómo ¿cómo me caliento yo? loco tengo que ir a otro sitio seguramente vale pues nos vamos por aquí seguimos pa'lante vale estoy viendo ahí hay algo pero creo que se llega por aquí arriba a ver o no o se llega por ahí no lo sé tío voy a mirar aquí arriba a ver no aquí arriba aquí arriba no hay nada te lleva hasta aquí y ahí ya se cierra así es que bajamos pa' abajo y vamos por la parte de abajo que sea claro vamos contestar vamos혼re a ver ahora as vamos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vamos a ver... Entonces nosotros... Ahí tenemos una casa que tendremos que volver después, ¿no? Ok. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Casa, 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 casa. ¿Y esto? La linterna, por lo que veo... No se agota. Hostia, es que con esto... Espero que el creador del juego ponga mando para jugarlo. Algún día, algún parchecico o algo. La puerta está cerrada. Y esta está... Con tabla de madera. Clava. O sea que... Perfecto. Cojonudo. A ver por aquí. Cuando tenemos tanta estamina... Me da a mí que vamos a tener que correr. Aquí tenemos otra puerta, bien. Vale, esta está abierta. Brutal. 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 Brutal como se ve, tú. No me gusta el foc que tiene. Es un poco extraño. Flipas, tú. Flipas. Flipas. Vale, aquí hay una nota. Los dibujos de alguien. Vale. Se mueve como muy rápido, ¿no? Primero necesitas calentar. Vale, es que no puedo hacer... No... Aquí. Primero necesitas... Aquí también tenemos que hacer algo. Vale, necesito calentarme. Haciendo la vela. Ahí me caliento. Bloqueado. Bloqueada. Parece muy Resident Evil 7, ¿eh? Las puertas y la ambientación. Brutal. ¿Creéis que podríamos llegar allí? ¡Sí! ¡Grande! Ah, tío, necesito... Me vas a decir lo mismo. Ahora que he pasado para acá, ¿no? Por favor. Bloqueada, tú, loco. Qué mal. Yo no sé llevar el ratón, de verdad. No duermas esta noche. Vamos a la biblioteca. Trata de abrir ese armario. Resulta que estos recipientes con dibujos se pueden mover. Y parece que gracias a mí, mente brillante, descubrí en qué orden girarlos. El viejo esconde allí vino caro, estoy seguro. Vino. Pues por aquí parece que no haya nada más. Aquí tenemos... Esto es como un puzzle, pero ahora mismo no me dejan tampoco. Un pez, una persona, un perro y una araña. Tengo una idea, pero no sé si va a ser la correcta. Hostia, ¿puedo bajar para abajo? Uh, a este tío no le pasa nada. Joder, es Jackie Chan. ¿Hola? Hostia, tío, parece que hay gente ahí durmiendo, tú. Qué mal... Qué mal rollo. Primero necesitas calentarte, madre mía. Venga, va. Hombre, por fin. Venga, caliéntate, amigo. Objetos perdidos. Unir. ¿No? Leña lista para... Vale. Parece ser que nos falta algo todavía. Aquí. Para aquellos que están leyendo esto ahora. Todas las noches se enciende siete velas en la casa. Uno en cada habitación. Recordar, siete velas. Si se apaga por la noche... Vuelve a encenderlas. Mechero. Vale. ¿Unir? Sí. Grande. Bien, loco. Vale, vale, vale. Vamos, vamos. Vamos. ¿Aparecerá nadie por ahí? Hombre, que el tío se haya metido en una casa que no es suya. Y esté ahí acostada en la cama con el fuego encendido. Pues realmente si viniera alguien diría... Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Era un sueño? ¿Era un sueño? Era un sueño, ¿no? Vale. Vale, mantengo... Ratón pulsado. Izquierdo. Botón izquierdo. Y vamos. ¿Me han quitado la linterna? No, amigo, no, 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 no te la quites. Súper importante la linterna. Menos más... Que no la deja. Hostia, cómo se oye, tío. Brutal. Brutal cómo se oye. Hostia, brutal, tío. Brutal. Esta tampoco se oye. Tiene una insignia ahí. Dios. Y aquí no puedo pasar. Vale, puerta cerrada. Esta es la típica situación en que te das la vuelta y sale alguien corriendo detrás tuya. Y tú... ¡Wow! Amigo. Vale, entonces entiendo que ahora sí podremos hacer cosas. Vale, encender esto. Súper importante. Vamos a ver. Inscripción en la parte posterior. Cuando llegue el hambre y la guerra cuya vida se mueve más preciosa que el oro. ¿De quién es menos importante? Ah, me va. A ver. Según la foto... El menos importante es el caballo. Cuando llegue el hambre y la guerra cuya vida se vuelve más preciosa que el oro. ¿De quién es menos importante? Está un poco traducido así como el culo, ¿no? Ah, se le puede... Vale, eso es lo que pone detrás. Ok. Está así un poco como... Como traducido con el culo. Vale, falta... Vale, no vamos a poder abrirlo porque me estoy dando cuenta que falta una, lógicamente. Vale. Vale, esto está cerrado. Y aquí vamos a ver si podemos pegar el salto. Vamos allá, Antonio. ¡Uey! Sí, señor. Oye, pues no es tan difícil. Vale, esto está... Eso está cerrado porque tiene allí... Vale, perfecto. Entonces, lo único que tenemos aquí es esto. Tendríamos que saber el puzzle ese. Yo antes... A ver. ¿Por qué un perro, una araña y un pez? No puedo... Ah, sí. Espérate, espérate. No, no. Solo tengo un... A ver, los peces no tienen piernas. Los humanos tenemos dos. Es que me da que va a ser eso. Es que si no, no tiene sentido. Los perros, cuatro. Y las arañas, ocho. Bueno, ahí pone seis. Que ha pintado una araña con seis. ¿Le ponemos una cola al pez? Pues no es eso. Creí que era... Seguro. Creí que... ¿Qué es lo que me obstaculiza? Ah, en la mesa, tú. Vale. Uno, cuatro. En teoría, a ver si es que ahora... La araña estaba bien. Es que la araña son ocho... Lo que tiene es ocho patas. No veo... No veo que haga nada, eh. Tendremos que volver en otro momento. A ver... Había algo por aquí para ver. Un cuadro, quizás. No sé, hostia. Si apago la luz, entonces sí que no soy una mierda. Y esto nada, ¿no? Esto no tiene nada que ver con esto. Ah, me puedo agachar. A ver... No duermas esta noche. Voy a la biblioteca. Trato de abrir el armario. Vale. Vamos a ver. Ok. Me voy. No veo... No veo aquí nada. Pues lo que vamos a hacer... Ahora que hemos... No hemos cal... Ahora que no hemos calentado... Vamos a ir a la... Madre mía, qué mal me defiendo con el... Vamos a ir a la casa. A ver si podemos hacer el puzzle. Mínimo, aquel puzzle. Era por aquí. Vale, era por aquí. Por los tres palos para abajo. Era... Prácticamente era todo recto. Sí, por aquí a la izquierda. Vale. Estamos llegando. Espérate porque aquí hay otro puzzle. A ver lo que vamos a hacer ahora. Vale, en el primero uno. ¿Ocho? Cero. Ni puta idea, tú. 1896. Dios, qué susto, tú. Ah, qué susto. Vale, pero... ¿Y entonces? Era 1, 8. Vale, 6, 3. 6 más 3. Eso son 9. No tengo ni idea de cómo he hecho el puzzle. No puedo deciros cómo he hecho el puzzle, pero es... 1, 8, 9, 1. 1, 8, 9, 1. 1, 8, 9, 1. Así, tal cual. Eh, la vasija que faltaba, loco. Guau. Dios. Esta cabaña... Es que parece que hay gente ahí durmiendo, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela en su casa tenía un desvane en la parte de arriba, ¿no? Y, vale, los botones. Y me acuerdo que tenía, pues... Esto hace... Pues yo era un crío. Era pequeño, pequeño, pequeño. Y entonces las camas eran como... Con bultos, tío. La cama era así, tal cual estaba esa ahí. Era bulto, era... No sé, le metían ahí. Yo qué sé si le metían... Le metían... Ahí todo apelotonado. El caso es que la cama se quedaba... Como con bultos, tío. Una cosa muy extraña. Eran las camas... Las camas más incómodas... Que he probado en mi vida. Y digo yo, cuando sea mayor... Una cama guapa, guapa. Merece la pena gastarse el dinero... En... En cosas que de verdad uno va a usar... Y sobre todo cuando es... Para mucho tiempo. Como una cama, por ejemplo. Vale. Hacerme caso. Si en algo importa gastarse el dinero... Son en las cosas que va a usar de... Que es para tu salud, sobre todo. Vale. Vamos a ver con este... A ver si podemos dar con la tela. Vale. Sería poner esto así. ¿Pero lo pone o no lo pone? ¿Cómo se pone? ¡Loco, ponlo! ¡Ahora! ¡Venga! Que se buguea el juego. Que te cagas. Tú... Dios. A ver, espérate. Súbete para arriba. ¿Se ha bugueado o qué? ¿Eh? Se ha bugueado. No jodas. Bueno, se ha abierto la combinación. La combinación, si dejas esto de temblar, os la digo. Hombre, mujer, niño, perro y caballo. Y aquí había una llave. Vamos a ver de qué es esta llave. La llave con las puertas que tiene la insignia arriba. Allá un patrón negro y amarillo. Vale. Ah, es que si no le das aquí atrás, no te... No te quita el aparato que tengas en las manos. Vale, aquí sería abrir con esto. Vale, perfecto. Lo abre así como automático, ¿no? Hostia, tío. Esta casa cada vez está peor, ¿eh? Esto habrá que... No lo sé. Vela. Tío, se va un poco lento para encenderse, ¿no? ¿O qué? No se ve lo que hay ahí. Fruta. Pues... Aquí ya está, ¿no? Vale, hemos entrado por ahí. Hostia, eran mis mismas pisadas, tú. Vale, esta está cerrada. Esta la podemos abrir. Vale, esta es la que da a esta parte. ¿Y esto? Puerta cerrada. Ok. Seguimos investigando por aquí. Abierta. Abierta. Que entiendo que esa de ahí también. Vale. Menú para el personal. Desayuno, huevos, revueltos, pan, total, miel, almuerzo, sopa de carne, de res, pan, papas, cena, pescado, pan, leche. Menú para... Para pacientes. Desayuno, avena, almuerzo, caldo de verduras. Cena. Gacha de tri. What the fuck? En el... En el... Los pacientes comen una mierda, tú. ¿Hola? Los pacientes comen una mierda, tú. Vale, esta es la puerta. Ah, que estaba cerrada. Tenía que abrirla también. Ok. Vale, el otro lado del pasillo me faltaría la parte de arriba y esto de aquí. Venga, salta. Piano, vela. Podemos darnos la vuelta mientras que encendemos. Es que... Es que estoy viendo que nos va a salir algo. Y que vamos a tener que correr, pero bien. Pero bien. Como si lo estuviera viendo. Gente. Como si lo estuviera viendo. Bonito gorro. Eh. Y algunas parece que se enciende. No sé cuántas llevamos ya. ¿Cuatro? Vale, me queda la parte de arriba. Si se llamo cuatro, llevamos cinco. Y esto. Cuac. Vale. Cerrada. Se agradece. Cerrada. Se agradece. Habitación nueva. Hostia, te va. Hostia, eso de que me esté moviendo. Y se oiga el tío. ¿Qué? ¿What? ¿Hola? Vale. Pues... Por aquí nos damos la vuelta otra vez. Eh... Por ahí podría pasar. Hostia, tú. Qué... Mal... Rollo. Un mono fumando. De momento... De momento así de terror. Vale, nos queda la parte de arriba. Bueno, y esto. Esta la puedo abrir. Ah... Podemos pasar por el otro lado sin saltar. Oye, ¿y esto podemos encenderla? Ahí están, ¿no? ¿Para qué? Tanta luz ya, ¿para qué? O sea, tenemos que encender... Un... Una vela en cada habitación. Pero no sé cuántas habitaciones llevo ya. Sinceramente. Pues... Está todo... Nos falta... Nos falta... Amigo. Eh, 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 eh. Eh, eh. Quieto, quieto. Gracias, se ve. Hostia, ¿por qué me da que esta se ha hecho de noche? No sé. ¡Ja, ja, ja! No podemos salir, amigos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! A ver, me falta... ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Me mata! ¡Suscríbete al canal! 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 la palabra. Acojonar no sería la palabra. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. Me ha matado. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. No sé si soy yo el que hago eso. Mira, el explícete. Un saludo. Hasta luego.